bueno chicos bienvenidos a house of creed 2 el segundo mapa de amnesia que como subí la otra vez bueno el segundo mapa que subir la otra vez se dicen que está un pelín más de miedo porque el otro aparte de que sería un tío follándose una lámpara poco más y bueno soy juan de nuevo he cogido una bolsa del copón y me despertaron un sótano no sé qué hago aquí y qué tengo que hacer pero bueno vamos a ir avanzando poco a poco vale estoy oyendo algo ya seguro no no hay nada bienvenido de vuelta a mi víctima favorita vale vamos a ver si somos capaces de escapar esta vez el tío nos está restando yo creo que sí que esto lo conseguimos en el cofre tesqueros vamos 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 a coger los tesqueros para que no lo sepa los tesqueros sirven para abrir luces y eso no lo mejor cogete 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 bien hay algo en la cama no veo necesito una silla a ver ven conmigo ven conmigo ven conmigo ahí está no no hay nada bueno vamos al lío por aquí no no eh porción de cordura vale y aquí está el farolillo vamos a cogerlo a puta madre son muertos eh como te has metido ahí amigo vale esto ha aparecido ahora eh amigo amigo bueno vale parece que le de por salir y no me hace mucha gracia eh si pero mira el aceite si claro que si amigo venga tenemos las llaves tenemos las llaves no me dejamos nada no no vale como cogemos el aceite no y cogemos el farol a ver es importante ahorrar todo lo que podamos el aceite porque en este juego hay mucho que ocurre y como se capte el aceite está aún bueno vale porque hay una lámpara eh lámpara no 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 vale no he hecho nada mejor vámona 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 aquí parece que hay alguien se abre mire vamos a ver vamos a ver aquí 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 está saliendo a ver vamos a ver luce roja porque tiene que ser roja no puede ser normal no 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 parece que ya no le interesan las lámparas parece que ahora le gusta tirarse de esas barriles y hacer que cosa mala no 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 se ve el congrio se ve el congrio toma bueno amigo que te dejo arriba atravesado te dejo ahí haciendo twerking y eso yo te ruego y esto está como una puta cabra vamos a ver siguiente puerta esta no va aquí con la lamparita que me tiene ya nervioso vale joder vamos a ver si ahora tengo que entrar a la habitación donde estaba la voz esa después lo voy armado venga salga lo que quiera tengo una silla y eh hay alguien ahí tengo una silla y no dudaré en usarla no se ve tan no se ve tan toda vez que ha hecho ese ruido no me... lámpara lámpara vale la lámpara se ha ido la lámpara se ha ido no veo una mía de ahí dentro no se cierre no abre amigo no me hagan nada que estoy viendo eh vale primero me pega un susto y ahora me pone el pajarulo para que se lo... no yo no paso por ahí no paso por ahí si antes quita eso de en medio tápate amigo tápate 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 ahí tapa... lo cojo y tápate ahí así mejor vale amigo está ya mejor está ya mejor uy qué cara de placer wow 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 voy a derrumbarlos todos uy nada vamos vámonos 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 a ti tambinflamm tú aquí debajo la he perdido ah no está aquí bien 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 st khus vámonos 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 enviámonos vámonos 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 Y esta tampoco ¿Qué pasa? La cordura la tiene bien Todo está bien No sé por qué se le está mal Vale, venga, sí Y ahora me meto en el armario de frente y me pego un susto Lo estoy viendo venir Lo estoy viendo venir Bueno, esto va a ocupar Con que tira parriles, ¿eh? Hola Hola ¿Qué te atrapó? ¿Qué te atrapó? ¿Qué te atrapó? ¿Te atrapó? Ah, ¿ahora qué? Vete a Narnia A Narnia Cierra la puerta Tú, Narnia Ahí, metete ahí Que vaya bien Nos vemos en Narnia Hasta luego A ver qué hay aquí debajo Tengo que continuar, ¿eh? Aunque se ve bien No, no, está un disquero Se ve bien A ver Nada por aquí Dejelo Bien, 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 bien Tinha Soy el enano del cajón Me meto y me saco Me meto y me saco Vamos a tapar al enano del cajón Eh, vas a comer frío Vas a comer frío con el brazo ese ahí Yo no digo nada, ¿eh? Yo no digo nada. Vamos a ver qué hay aquí. ¡Hostia! ¡Puta! ¡Puta! ¡Puta madre! Tú no te moverás ahora, ¿no? Espero que me falte ya, que ya da bastante yuyo. No, no se mueve. Nada más. Es más inquietante el barril ese que está ahí apachurrado contra la puerta, que... En verdad, en verdad el juego no da miedo. Simplemente me asustó por... Vamos a ver aquí. Venga, última puerta. Última puerta. Parece que algo se mueve ahí dentro. ¿Esto qué es? Venga ya, un pasillo. Vale, un pasillo muy largo. Tengo un ruido muy... Vale, no me gusta este ruido. ¿A quién va a ir ahí? Vamos corriendo, no me gusta. Vamos, vamos, vamos. Me lo encuentro de frente seguro. Me lo encuentro de frente seguro. Me lo encuentro de frente seguro. Me lo encuentro... Vale. No entiendo nada. O sí, ahora seguramente me dé la vuelta y está aquí un cabrón. Verá, 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 verá. ¿Qué? No, no está. ¿Hola? No quiero no verlo venir. Corre, 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 corre. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Esto qué es? Me ha gustado. Protégeme. 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 Tengo un escudo. Tengo un escudo. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Cómo que estaba aquí? Yo no lo he visto de mí. Hablamos de esta hora. ¿Sala de mantenimiento otra vez? Si la sala de mantenimiento vengo, ¿no? ¿Cuántas salas de mantenimiento tiene este sitio? No. Ahora aparece aquí alguien. ¿Qué pasa? ¡Fac! ¡Ni fac! ¡Uf! ¡Y seguimos, chicos! No me gusta nada. No sabéis dónde voy. Y se oye algo. Sí, de verdad. Sí, de verdad. Bien, 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 bien. Sí, de verdad. Sí, de verdad. Se está escuchando algo. Se está escuchando algo y no me gusta. Aquí está la primera puerta. Venga ya, dos armarios de frente. No sé lo que va a salir de ahí. Vale. Una armadura muy curiosa. Seguro que cojo la nota y salta algo. Se busca la llave que está en el piano. Vale. En el piano. Vale, está aquí. Por una vez no miente. No, no sabe nada. ¿Echamos huevos a pasar por ahí? ¿Este tiene que estar en el de Narnia? A ver, a ver, a ver, a ver. Una, dos, y tres. No, no va a ser de Narnia. Me está estimando. En algún capítulo encontraré el de Narnia. Oye, mueble mal hecho. Vámonos aquí. Si le da por salir algo más. Ahí. Está encajado. Vámonos. Estefano, te vienes conmigo. De puerta. Vale. ¿Qué? Pucaracha. Pucaracha. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Una almeja? ¿Se puede coger? Es como una almeja. Es que da un mal rollo que te callas. ¿Qué quiero tirar? Oye, aceite. Aceite. Gracias, almeja, por el aceite. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No te vas a dejar el pasillo. Me ha pegado un susto de huerta, cabrona. Hay más cosas por aquí. Más cucaracha. Almeja. No hay nada. Ahora me quiero. No hay nada así. No hay nada. ¡Oh, no hay nada! Si no da tanto miedo. Hostia. Vale. Me ha asustado ya dos veces. Yo lo he tomado por culo, cucarachos, niño. No puedes mover una cucaracha de 10 metros. Aquí, nada. Vale, quito la llave. Por un momento pensaba que iba a morirme con el... Tío del brazo. Es el que salió en el armario el otro, ¿verdad? Una cucaracha que me voy y eso. Que disfrute aquí de... ¿Cuánto aceite me queda? Vamos a recargar. No me quiero quedar sin aceite a mitad de... Este recorrido, ¿no? Sería... Estefano. Vente conmigo. Protéjeme. Protéjeme, Estefano. Enciéndete vela. Estefano. Vamos a ver. Siguiente puerta. Eso da un mal rollo que te cagas. ¿En serio quiere que entre ahí, tío? Esto da un mal rollo que te cagas. ¿Qué es lo que te cagas? De aquí sale algo seguro. Vale, confía. De aquí sale algo seguro. Seguro, 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 seguro. Eh... 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 ¿En serio? ¿En serio? ¿Están follando? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, nena! Se están follando. Vale. Es la postura del Superman. Uno está así, con el rabo allí, trinchándolo por el... Que se dice todo el ojal. Y el otro está como en suspensión en su rabo. Y mira qué carita. Mira qué carita de felicidad tiene. ¡Ah! ¡Ah! Pero que la carita del otro... ¿Qué me dice de la carita del otro, eh? Bueno, el otro está sufriendo. Tiene que haber sufrimiento. Bueno, eh... Os dejo tranquilos y eso. Ya vosotros más adelante... Eso, me invitáis a comer o algo. Venga, Estefano. Vámonos. Vámonos, Estefano. Esta gente es muy rara. A ver qué más hay por aquí. Es una llave. Vale. ¡Ya! Vale. Me ha asustado un tío feliz. Tienes cara de felito. Estás como en plan... Small weed everything. Me voy de aquí, entonces... ¿Qué me ha pegado un susto, el cabrón? Estaba ahí como escondido. Hijo de puta. Estefano. Hola, señora araña. Hola. Si me pitas, ¿me hago Spiderman? Eh, sí. Sí. ¿No? ¡Porteados con la araña! Ah, ah, ah. Estefano. Estefano. Por ella. Por ella, Estefano. Eh, tiene piernas. No me había fijado que tenía piernas. Está como en plan de... ¿Qué está para escondido debajo de la mesa? ¿No? Para el gallón. ¿Será, cabrón? El porreca este. Vamos a echar esto que hay. Hay un candil aquí. Ponte de pie. Hace que mida el metro y medio. Vale, un candil rojo. De los que me gustan. Pero que hay otro candil rojo. Uh, uh, uh. Qué iluminación, eh. Jerónimo, qué iluminación, eh. Claro que sí. Vamos a ver. Vale, esta ya no es. ¿La otra ya ve? ¿Para qué? Está aquí. Estefano, vámonos. Qué iluminación, vámonos. Qué iluminación, vámonos. Qué iluminación, vámonos, vámonos. Hostia. ¿Qué cojones quieres tener aquí? Que pase por ahí arriba. Vale, quiere que salte. ¿Y si os regalo Estefano? Eh, no. No. No, no vale. No vale, Estefano. Y una silla. Y si os regalo una silla. No queréis mejor una silla. Un barrila. Todo el mundo que gusta la barrila. No queráis un barrila, ¿eh? Eh. Hola. Mira, un barrila. Bueno, se te ha reado más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La droga me dejó. O sea, lo tiene ahora mismo, ¿no? Es no mentira. ión. O sea... Es que de la B-elente le dije pa' que Washington. No lo pegue. ¿Sí? No, no, no. Y a la B-elين le dije pa' que se me trece y me Colorado. y y la pega aquí tienen como un pecho es como el malo de una película de paz y ahora hay una cara de la vida y eso hay que verlo 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 por lo de antes y eso hay que verlo y eso hay que verlo y eso hay que verlo no 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 hijo de puta tengo que continuar ¿no? ¿continuemos? ¿continuemos un poquito? culpa tuya todo culpa tuya simplemente es saltar y volver a saltar ahora vamos ya ahora más fácil ahora sin psicosis ha olvidado la llave está al lado de la puerta no, no la he olvidado amigo la tengo aquí jaja vale fuck tengo que volver bueno, ahora como no está activado esto puedo saltar vale, me acabo de joder vivo Stefano Stefano, ¿cómo sigue? ahí me vendo vale, creo que ya estoy viendo la llave tengo que tener poción de vida y el de cordura no mi cordura está bien, pero mi cabello está jodido que hijo de puta el cabrón que me ha hecho venir me ha hecho venir hasta aquí para luego irme para allá hijo de puta he creado este juego y este país se va a morir todo jadeando ni que te fueras caído un segundo piso y se lo salta mi abuela con una cadera rota bien, ya estamos aquí, por fin vamos ya vamos ya uuuh, bueno ya queda menos vale, vale, vale vale, vale vale, vale 3 sitios, un cuadro sitio con sangre y una ventana sin nada el cuadro se tiene que poder quitar o algo no ¿tú quién eres? ¿eres Stefano de joven? es como el... ah, tú eres el que ha sido de sol en los teletubbies claro vámonos ese ha sido de sol en los teletubbies que ha sido eso que ha sido eso que ha sido eso vale, no es nada ¿tú conoces el secreto de esta casa? ¿no? la verdad es que no lo conozco aunque viendo a los dos tíos jodiendo siendo Superman no tiene falta eh 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 señor ¿qué le ha pasado en la cara? y lo que es más importante esas tres perrugas ¿qué son? sí, sí, eso que tiene es en la gira vámonos si antes vale vale si hay algo que no entiendo eh... ¿por qué estáis desnudos y este... y colgados está en plan... y este en plan con el pito al aire no... mmm... que felicidad estas prácticas sexuales no las entiendo no, la verdad es que no las entiendo esta no la es esto sí es vamos a ver cajón plato roto cajón ábrete vale plato roto plato roto plato nuevo eso se soluciona fácil miren aquí ay 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 ah 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 ¿qué ha pasado? vale se ha la guiado se puede romper este plato ah tía puta puta hijo de puta hijo de puta hijo de puta que me ha pasado el tío está vecino que es cabrón ah hijo de puta ahhh he encontrado la habitación del bono vale hijo de puta hijo de puta hijo de puta vale aquí hay fuego vale lejos vale hay cuando coja el 3 coja esta de lluvia para él pues está claro lo que voy a coja es lo que está ahí está aquí por un cubo hombre claro no vale bien 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 Ahora sí tengo seis de aquí para el armario del que va a salir algo. No, no sale nada. ¿Son manzana? Oye, mira que antes no hemos empezado con buen pie y eso que te quería dar una manzana. No llores, te lo dejo aquí y tú te vas comiendo, ¿vale? Estamos en paz, ¿no? No me peguen más susto, ¿eh? No te reviento y te metes el farolillo por todo esto. Vamos a ver qué hay por aquí. Panas, llave. El último. ¡Ah! ¡Eh, cochinillo! Soy un cerdo colado. Seguimos, seguimos, seguimos. Vamos por aquí, vamos por aquí a ver qué hay. No, 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 no Bueno chicos, pues hemos acabado el mapa Espero que habéis disfrutado Y como siempre seguiré haciendo esta serie Pasados los sustos, quería aprovechar este ratito Para agradecer a las personas que tienen canal de Youtube Que son seguidores míos Eilid Lugo, El209 David Concera, Canal House4916 Demian, Dynamical Gamer Gazal, Andrin Colli Darwito, Luis Yigal Sujet Serov, Restartnet Crimen31, Karo Morales-Chan Tesla360 y Siana Vidal Podéis pasaros por sus canales sin problema Seguro que os entretendréis un ratito Y también quiero dar las gracias a las cuatro personas Que compartieron en mi vídeo anterior Por sus cuentas de Twitter Obragar Hispano, David Eilid, Yadrin Colli Adiós 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 ¡Gracias!